... Titulares, autoridades comunales y regionales se comprometen con vecinos de la cantera alta a solucionar falencias en seguridad vial luego de tensa semana tras muerte de peatón. Feria juvenil en conexión con la salud familiar se desarrolló en el Cefam Juan Pablo II del sector Las Compañías. Hola, bienvenidos a una nueva edición del Día del Cierre donde usted podrá conocer lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas acá en la región de Coquimbo en materia informativa y que también puede seguir a través de www.dialoldia.cl Y para comenzar vamos a contarle que en el sector de la cantera alta finalmente se reunieron las autoridades comunales y regionales para buscar una solución a las peticiones de los vecinos quienes se habían manifestado bastante críticos por la carencia de soluciones viales luego de que ocurrió un accidente lamentable en la ruta ahí de la cantera que provocó la muerte de un peatón. En la siguiente nota vamos a darle a conocer cuáles fueron los acuerdos a los cuales llegaron las autoridades y los vecinos. La instalación de un semáforo transitorio en el ingreso a la cantera alta, obras destinadas a disminuir la velocidad de vehículo y la habilitación de un acceso a calle Narciso Herrera para permitir el ingreso de la locomoción colectiva estuvieron entre las iniciativas que comprometieron las autoridades comunales y regionales en la reunión ampliada que dichos organismos sostuvieron con los pobladores del sector. Aquí el futuro es auspicioso, vamos a tener mejor conectividad, vamos a tener mejor seguridad en cuanto a la infraestructura avial pero mientras tanto nos hemos comprometido con nuestra seremia de obras públicas a efectuar estas soluciones transitorias como es el acceso al pueblo de la cantera alta y también la semáforización en el otro sector que los vecinos nos han solicitado. De la misma manera existió el compromiso para instalar luminarias en la ruta D35, situación que ya está subsanada. Los vecinos de la cantera habían descargado toda su ira luego de la muerte de un peatón, incluso habían llegado a cortar el camino con barricadas. Sin embargo, hoy valoran el diálogo y los acuerdos a que se llegaron. Se piensa que con la entrega de estas soluciones se van a evitar las dificultades y las complicaciones de las cuales habían reclamado hace bastante tiempo los vecinos del sector de la cantera alta y evitar con ello más muertes, más accidentes en ese lugar. Esto es el día de cierre. Vamos a continuar con una información que sucedió en el sector de las compañías. Luego que en el CEFAM, Juan Pablo II, se desarrolló una actividad donde se mezcló la música, también los recitales e igualmente el arte y la confección de un mural por parte de jóvenes que viven en el mismo sector, pero que quisieron poder entregar allí cultura y transformar este espacio público, el cual era bastante rayado por los propios vecinos del sector y lo transformaron en un verdadero mural donde se pueda proyectar obviamente la cultura. La siguiente nota es un poco lo que ocurrió con esta actividad bastante interesante para la gente de las compañías. Arte, música y charla se conjugó en las compañías a un costado del CEFAM Juan Pablo II donde se desarrolló la Feria Juvenil en conexión con la salud familiar. El objetivo fue promover la participación social juvenil en salud como práctica habitual reconociendo la importancia de su fomento. La actividad de hoy día principalmente es la inclusión juvenil de los jóvenes del sector principalmente en la creación y en la pintura de un mural juvenil que haga un acercamiento de la comunidad ya con la temática familia y salud. Los profesionales enfatizaron que la idea es mostrar que el CEFAM sale hacia la comunidad sobre todo hacia los jóvenes. El recinto valoró la participación juvenil quienes habían manifestado el interés de intervenir un muro y mostrar su arte. La iniciativa busca lograr un grado de pertenencia a través de este mural. Se piensa que esta conexión cultura y también salud es bastante importante para de alguna manera unir a los vecinos y fundamentalmente a los jóvenes que fueron quienes en esta oportunidad entregaron su aporte a través de la confección de este mural. Vamos a ir a una pequeña pausa para luego estar de retorno con más informaciones acá en el Día del Sierra. Fumar arruga tu piel. Fumar tiña tus dientes de amarillo. Que el deporte te deje sin aliento, no el cigarrillo. Fumar hace que tu boca huela como cenicero. Ese vicio es una de las principales causas del infarto cerebral, ¿lo sabías? ¡Déjalo ahora! Participa enviando tu obra antitabaco al concurso Déjalo Ahora. Bases en información en www.concursodejaloahora.cl Don Amadeo Flores. Ah, sí, yo soy. Pase a vacunarse. No, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Las damas primero? ¿Yo? Ah, no, no. Los niños son primero. ¿No se supone que todos ustedes vienen a vacunarse contra la influenza para evitar complicaciones? Para prevenir la influenza, vacunarse está primero. La vacuna es gratis para embarazadas con más de 13 semanas de gestación. Niños y niñas entre 6 meses y 5 años. Adultos mayores y enfermos crónicos. Infórmate más en Salud Responde y en Minsal.cl Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Y estamos de regreso para contarle que se realizó ahí en el Museo Arqueológico de La Serena un seminario donde se dio a conocer un informe respecto al ruido que existe o la contaminación en cuanto a ruido que existe acá en la conurbación La Serena y Coquimbo. Aunque las cifras no son tan caóticas como muchos creen, alrededor del 9%. Sin embargo, las autoridades quieren desarrollar un trabajo para poder eliminar o dejar casi en cero esta contaminación. En la siguiente nota, un poco daremos a conocer las conclusiones a que se llegó este seminario. En el lanzamiento del mapa de ruido de La Serena y Coquimbo, la conurbación arrojó un pequeño margen de contaminación sonora del 9% y un 1% de peligrosidad. Pero que las autoridades se quieren bajar considerablemente. Durante la exposición organizada por la Seremia de Medio Ambiente, se coincidió que la mayor complicación se genera por los altos atochamientos vehiculares que se producen en las diversas calles de ambas ciudades. Pero la idea es enfrentar esta problemática porque los especialistas concuerdan que va lentamente deteriorando la salud de las personas. De esta manera, las autoridades, insistimos, buscan poder frenar la contaminación por el efecto de los ruidos que se generan principalmente, como planteaba la nota, a raíz del atochamiento vehicular existente acá, tanto en La Serena como en el puerto de Coquimbo. Y para culminar, ya en el cierre de este informativo, el periodista Armando Tapia nos entrega un resumen de la actividad cultural que se ha desarrollado acá en nuestra zona. Belleza, arte y cultura han sido la tónica de las últimas semanas en la región, partiendo con la elección de las ocho finalistas que irán por la corona del concurso Miss Air 2015. La organización del concurso, que además incentiva el cuidado por el medio ambiente, anunciará en los próximos días la fecha de la gala para elegir a la reina que representará a la región. Por otra parte, en pleno centro serenense, se realizó un corso para celebrar el Año Nuevo Indígena. Hubo comparsas, batucadas y la presencia de varias agrupaciones regionales. El pasacalles, que inundó de colorido las principales calles de la capital regional, fue organizado por la Oficina de Asuntos Indígenas y el Consejo de la Cultura. De esta manera estamos colocando punto final a una nueva edición de El Día al Cierre, donde usted conoció un poco lo que ha sucedido en las últimas 24 horas acá en la región de Coquimbo y que puede seguir en extenso a través de www.deroldia.cl. www.deroldia.cl.